estamos yendo a ayudar a un triatlón pero un triatlón muy especial triatlón kits triatlón de niños pequeños de acuerdo vamos a ayudar a echar un cable a mi entrenador de acuerdo ya que organiza ibiza blue challenge y nada a ver si vemos espectáculo en los niños seguro que dará mucho que hablar que reírse y que disfrutar así que nada vamos chicos la meta la meta medallas y todo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y vuelves por el otro lado. Ahí campeón. Gira, gira. No pasa nada por ahí. Y gira por aquí. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, por la derecha. Ahí, muy bien. Venga, vamos. Hola. Bien. Aquí dan la vuelta ya y van por la derecha. ¿De acuerdo? No, 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 no. Hola. Fijaos, no os atropelléis. Que van a andar sense frenos. Bueno, bueno, bueno. Mira que profesional has girado mejor que yo, ¿eh? Ay, cara. Que van a andar Y ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Venga para meta, muy bien para meta Quiere grabar la lámina Lo mismo, vais a nadar, lo que pasa es que vosotros vais a nadar dos vueltas a la piscina Ir y volver, no solamente ir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Este ha sido el Triathlon Kids, segunda edición Así que nada chicos, ya sabéis Desde pequeño se puede empezar a hacer deporte y salud, vamos Música 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 Música